¿Listos para la siguiente batalla? Llega una batalla a manos de nuestro respetable entrenador René con dos caballeros que llegan con mucha seguridad y actitud A mí no del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar Lo que pasa es que yo un poquito que No le agarré como la entradita es corta Un poquito que me distraje Y bueno, yo tengo la culpa de no estar concentrado ahí René durante el ensayo me dio algunas indicaciones importantes De cómo tenía que entrar Y sobre todo que le ponga un poquito más de sabor Esa parte me gustó Porque me dio un poco de confianza para la segunda parte del ensayo Ok, muy bien, Otonio Muchas gracias René Muchas gracias René Muy bien Se la ha puesto difícil mi amigo Abelardo Sí, se la pusiste Ahora, ahora viene Ahora se la pusiste difícil Abelardo En el momento del show Lo que me puede brindar esta batalla es Indecisión Sí, absoluta Y obviamente es una cosa bien emocional Para mí porque pues Tengo que eliminar a uno de los dos Entonces es un poco difícil Esa es la parte más difícil de este programa Esta presentación Como todas las oportunidades Que se me están presentando Valga la redundancia Se las dedico a mis hijos Lo que venga no interesa Ya estuve acá y me siento muy feliz Bueno, René me dijo que ya estaba listo Después del segundo ensayo Que ya estaba listo para darle batalla Al contrincante Y que bueno, que iba a estar difícil Así que yo ya estoy listo para dar batalla Así que Abelardo, prepárate Aunque tú Me has echado en el abandono Aunque tú Has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío En el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que tú sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Contigo me voy Contigo me voy mi santa Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque te cueste el morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Deja una flor y se va Otro viene y la cultiva ¿De cuál de los dos serán? Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste el morir Muy bien, don Otoniel Muchísimas gracias, por favor Ahora es el turno de... Abelardo Abelardo, por favor, al centro Suerte, don Abelardo Y a disfrutar su batalla Vamos, muchachos Vamos, muchachos Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré En una montaña lejana Para enterrar las noches, las mañanas Que entre tus brazos pasé Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente Y se lo lleva la corriente Y se lo lleva la corriente Muy bien cantado Buenísima batalla don Otoniel Por este lado Abelardo, por favor Por acá Para acá y para allá ¿Cómo se sintieron? Muy bien Ahí con el micro, ¿bien? Muy bien, muy bien ¿Contento? Muy contento Excelente, excelente, feliz ¿Salió lo calificado? Así es, así es Muchísimas gracias Un honor para mí El honor es para nosotros Vamos a escuchar a la maestra Eva Illón El honor es para mí Escuchar tan hermosas voces Y ver esa actitud tan linda Tan contagiante Tan envidiable En verdad Les doy las gracias a ustedes Y a este hermoso programa Que es el mejor programa De concurso de canto en el mundo La Voz Sino ¿Algún favorito en esta batalla, maestra? ¿Tendría? ¿O tiene? Sí Sí, sí Un favorito Sí, tendría mi favorito Respóndame brevemente ¿Tiene un favorito, Raúl? ¿Lejos o ahí ajustado? Ajustado Ajustado Pero lo tengo Yo de igual manera Siento que ambos han tenido cositas por ahí Pero también tengo mi ganador Vamos a ver qué sucede Los dos son muy buenos Los dos son muy buenos Hicieron un buen trabajo Un trabajo espectacular Uno sin duda te gustó un poco más que otro ¿Por qué? Creo que la interpretación La afinación También tuvo que ver mucho Quizás fueron los nervios Pero sí Ya obviamente Tengo Tiene un ganador Vamos a hacerle la pregunta René Para usted esta noche ¿A quién lleva la etapa de knockouts? O Toniel O Don Abelardo ¿A quién llevas a los knockouts? ¿Quién gana para ti Esta batalla? René ¡René! ¡René! Es difícil Porque los dos estuvieron buenos Estuvieron bien Súper bien ¿Quién gana esa batalla? Cristian Cristian Mira Me llevo conmigo ¿A quién? ¿Quién gana la batalla? René ¡Vamos! Abelardo Felicitaciones Don Abelardo Felicitaciones Bienvenido a los knockouts Lo veo con lágrimas en los ojos Hay mucha emoción en usted Los felicito Los felicito A celebrar con la familia Que creo que gran parte de la familia Está acá también en el estudio Muchas gracias Bueno, realmente me siento muy muy feliz De haber dado este pasito De verdad que mucha emoción Sinceramente como No me cansaré de repetir Gracias a Frecuencia Latina Por esta oportunidad Que nos da personas mayores De poder realizar nuestros sueños Y regalar felicidad A nuestras familias A estas alturas de la vida ¿No? Muy muy contento Muy feliz Queda habilitada la opción de robo Ahora Cinco Cuatro Tres Dos Hasta aquí ¿Más llega el sueño? Uno Tiempo No hay robo para Otoniel En esta oportunidad Don Otoniel Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes las gracias De verdad que ha sido Una experiencia lindísima He conseguido muy buenos amigos Este Esto ha sido espectacular Y bueno Ahora Se le barra a mi papá Claro Que le ha podido vivir La primera etapa De las audiciones Con su papá Creo que eso ha sido Una cosa hermosa también Gracias Maravilloso Que bueno que la experiencia Haya sido increíble Gracias Don Otoniel Muy amable por haber estado Con nosotros Permiso Por ese lado Para mí es un campeón papi Gracias mi amor Gracias mi amor Mordido No vamos a poder llegar a la final No importa Bueno lo que siento Me siento un poquito decepcionado Del tema Pero ha ganado Un gran rival Lo que yo si Este seguro De que Abelardo Ha hecho una excelente Interpretación ¿No? Ha cantado muy muy bonito Y este Lo ha hecho excelente Bueno Yo me retiro de la competencia Pero acá Les dejo a mi papá Para que saque la cara Por los Villamonte Y creo que va a ser Este Una experiencia fabulosa Para todos Pues yo estoy sumamente frustrado Con lo de Eh Otoniel Porque Yo no la escogí En la batalla Pero pensé que Se lo iban a robar Especialmente Daniela Porque Daniela Tiene a su papá Pero Bueno No No lo agarró No No se me dio Yo quería que eso pasara Hubiese sido espectacular Y los siguientes participantes